Muy buenas a todos pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en el último capítulo del Sombras de Mordor Qué ganitas ya de ver el final, de vengarnos, de vengar la muerte de nuestra familia La muerte de nuestra mujer, la muerte de nuestro hijo Y enseñarle quién manda a Sauron y a la mano de Sauron y a quien se ponga por delante, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos en el último episodio Tengo que comentar una cosita sobre este vídeo Este fue uno de los vídeos que me falló con la capturadora Sí, los que no hayáis visto los vídeos de Ori, lo comento por aquí, ¿vale? La capturadora me volvió a dar otro error Lo bueno es que ya sé por qué me ha dado ese error Y espero que no me vuelva a ocurrir nada más Y entonces lo que he hecho, en lugar de subir este vídeo sin audio Porque lo que siempre me hace es probarme la pista de audio que estoy jugando en ese momento La pista de audio, el micro me refiero Pues lo que he hecho ha sido grabar el micro justo encima de la pista del juego, ¿vale? Lo que pasa es que lo estoy grabando post-juego Es decir, yo ahora mismo no estoy jugando mientras lo grabo Yo ya jugué y ahora estoy comentando pues un poquito el juego, ¿vale? No sé si se me ha entendido muy bien, ¿vale? Pero es eso, no lo estoy comentando mientras juego, ¿vale? Yo ya lo jugué, lo tenía grabado y como la pista de audio se me estropeó Pues entonces lo estoy grabando encima para que por lo menos esté comentado Y no subirlo sin comentar, que me parece muy feo subir el último episodio sin comentar Así que nada más, lo siento mucho Y os prometo que esto no volverá a suceder porque además ya he dado con el error Bueno, vamos a lo que importa Último capítulo, ¿eh? Volvemos a donde todo ocurrió, donde mataron a su familia Van a pagar por ello, pero bien Pronto, Kedri, Pronto Sí, exacto Vas a pagar pronto Muy pronto Las bestias Quien está Pero nosotros se lo quitamos a ellas Nos la entrega sin más Último recuerdo De Celebrimbor Creo, ¿eh? Sauron y Celebrimbor Obligándole a hacer el anillo, ¿eh? Y fuerte Así empecé todo ¡Oh! ¡Se la lió! ¡Se la lió bien! Corre, lárgate de ahí El tesoro Deben Tenerlo ¡Ladrones! ¡Falz! ¡Ostras! ¡Dios! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Antes eran mío! ¿Dónde los camin? ¿Dónde? Vete El tesoro es nuestro ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡Falz! Sauron Sauron sabe que estamos aquí No le hagamos esperar Madre mía ¿Cómo está esto, no? ¡Bum! Madre mía El monto del destino Ahí, montados en el Caragor Halo Pro Padre Estoy encinta De Talion Me ofrecieron el manto De la puerta negra Quería rechazarlo Os ocultaré a ambos allí Gracias, caras No es por ti Lo hago por mi hija Bueno, aquí estamos Te busco a ti Señor de los dos Venga A por la puerta negra Venga Le metemos a este Yo creo que voy a pasar Yo creo que voy a pasar Y voy a ir directamente A la puerta negra Me parece a mí Que se encarguen ellos Venga Pasamos Ahí están nuestros Cinco caudillos Elimina las garras De la De la mano Primera garra de la mano Venga Venga Cinco contra cinco Bueno, no En realidad Seis contra cinco Vale Venga Y el Caragor A dar palos Por ahí Vamos Venga Segunda garra Oí hablar de ti Pero no creo Ni una palabra Vais a caer todos Ahí va Cuidado con el del escudo Odio a los caragors Ese es de los nuestros Nos viene genial eso Nos viene muy bien Estoy cobrando un poco Estoy cobrando un poquito A ver si a este le flechan las flechas Toma Sí Pues te voy a poner hasta arriba Toma 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 Me voy a dejar el carag Vacío De darte Toma A la cuarta mano Fuera Qué grande Si es que le he puesto hasta arriba De flechas Muy buena Ahí va El del escudo Me está tocando ya las narices Mírale Si es que no me deja El tío Es muy pesado Ahí Dejadme curarme un poco Hombre Ahí está Vamos Venga Vamos a por este Cuidado La quinta garra Es convertido en una auténtica molestia Bueno Ya verás que mi cuello es más duro Sí Porque el de la torre No es que estuviese muy duro La verdad No sé El combate con la torre fue un poco flojo Venga Vamos a por este No lo dejamos ni respirar Toma Remate Este ya está muerto Este ya está muerto Ya está Quinta garra Fuera Vamos Ese es nuestro Cuidado Cuidado Que ese es nuestro Odio las quemaduras De los nuestros también Pues perfecto Cuanto más se cabren los nuestros Mejor Cuidado 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 Que muero Que muero Cuidado 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 aquí Cuidado aquí Venga Toma Ya está Revienta del todo Cuidado 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 Que ese es nuestro Cuidado Cuidado Venga, tercera garra fuera Perfecto Y primera garra también fuera Ya están todas las garras fuera, creo Sí Bueno, pues vamos a pillar las runas, ¿no? Digo yo Ya no valen de nada, pero bueno Ya podían soltar una épica Venga, pillamos esta, horror sofocante nivel 12 Ruina de los bosques nivel 13 Por venganza nivel 13 Ahí está Bueno Lo de tu muerte aún no está muy claro Ya veremos Vamos a pillar las flechas Vamos a ir full, ¿eh? Vamos a ir full Full de flechas, full de vida Full de todo Bueno, de flechas casi Nos queda una Pero vamos, da igual Venga, vamos a llegar al alto de la puerta negra Pues nada, pistachos Lo que os decía Aprovecho este momentito de subir a la puerta negra Para comentaros eso Este vídeo No lo estoy jugando ahora Estoy comentando un poquillo lo que veo y tal Porque se mejoró por la pista de audio, ¿vale? Pero bueno Creo que ya he descubierto el problema Y el problema era que ponía Al ordenador Básicamente hacer muchas cosas a la vez Renderizaciones y todo incluidas Que son lo que más le cuesta al ordenador Y de vez en cuando me daba ese fallo Que yo no sabía por qué Y creo, creo Me parece que es por eso, ¿vale? Espero que no se vuelva a producir más Y nada más Espero que con eso El problema se solucione, ¿vale? Pero bueno Vamos a disfrutar del episodio Aún así Que es el último episodio del Mordor Esto va a ser brutal Y les vamos a enseñar a quien mandan Le vamos a enseñar a quien manda A la manita de Sauron Que tanto le gusta hacer sacrificios Y todas estas cositas Vamos a vengar a nuestra familia Pero bien Ahí está Tengo un regalo para ti Celebrimbor Uh, cuidado Fíjate que le brimbor, ¿eh? Contra Sauron Y esas son su mujer y su hijo Con un ejército de orcos el tío Gracias al anillo que robó Se hizo un ejército de orcos Y retó a Sauron, ¿eh? O sea, los tiene cuadrados el tío Vamos, ya es tuyo Ya está Si ya le tienes Venga ya, hombre Y se te cae el anillo Venga ya Se puede ser más torpe Por Dios Anda que Por no cerrar la mano, macho Te ganó Y mató a tu familia Por no cerrar la mano Es que quieres ser torpe, ¿eh? Y aquí es cuando le mata, supongo Le mata, pero bien Le mata, pero bien El señor oscuro te dio una segunda oportunidad Para estar a su lado Ahora yo no te doy elección Hoy estaremos juntos en la muerte Así sea Vuelve a... Ojo Ojo que te roba Celebrimbor Claro, este como ya no tiene Celebrimbor Muere Porque le degollaron A este Lol Uff Muévete Muévete Uy, 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 uy Ataca ahora Talion No podrás retenerlo en mucho más tiempo Corre Ya está Toma Junto al ojo Bueno Talion, mi amor Pronto estaremos juntos Para siempre 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 Bueno, pistachos Pues hemos sido capaces de vengarnos, ¿eh? Y el elfo sigue con nosotros El Ebrimbor La mano negra de Sauron ha muerto La costa Citeria nos llama Esta ya no es nuestra lucha He intentado combatirlo Y es imposible De verdad Podrías descansar Toda la eternidad Sabiendo que pudiste detenerlo Y no hiciste nada O sea, que en lugar de morir Ambos dos En paz Se van a quedar dando guerra Claro Es que tiene lógica Ya que sois inmortales Macho a los dos Y podéis Dominar a los orcos Pues ya está Vais a ser como un grano Es hora de que Ahí está Vais a ser como un grano En el culo Para Sauron Bueno, pistachos Pues este es el final De Sombras de Mordor Bueno A ver Lo que es el final de la historia La verdad es que Me parece que está bastante guapo Me parece que está bastante interesante Pero sí que es verdad Que la última batalla Pues hombre Con esas combinaciones de botones y tal Yo me esperaba Pues un combate más Pues más emocionante ¿No? Un poquito más emocionante Y con la torre igual Con la torre igual Porque realmente El único enfrentamiento Duro, duro, duro Y realmente bonito Es el del martillo ¿Vale? A mediados de juego Más o menos A la mitad del juego Es una lástima Que no haya habido Una pelea de verdad Contra Sauron O contra la mano negra Me da igual A lo mejor contra Sauron No, pero quizá Contra la mano negra ¿Vale? Pero bueno Aún así es un pedazo de juegazo Está muy bien Ya sabéis que estamos esperando Con ansia El Sombras de Guerra Yo el primero En agosto Lo vais a tener aquí El mismísimo día 1 Y madre mía Que ganitas tengo Quería agradeceros muchísimo Que hayáis seguido toda esta serie Para mí siempre va a ser Una serie súper especial ¿Vale? Porque es con la que arranqué El canal Junto con Orián De Blind Forest Y muchísimas Muchísimas Pero muchísimas gracias Por ver todos mis vídeos Muchísimas gracias Por el apoyo Que me estéis dando Muchos de vosotros Y no sé Y no sé Quería agradeceros Quería agradeceros mucho Pues vuestro Vuestro apoyo Y que me estéis viendo Todos los días Si os gusta el material Que subo Si algunos de vosotros Me seguís por las redes No sé Significa mucho para mí Pistachos También quería aprovechar Y dar un fuerte saludo A un youtuber en concreto Que se llama Double T Gaming Es un chico Que desde el primer momento Se ha interesado mucho Por la serie Siempre me ha dado Mucho apoyo Mucho ánimo Incluso sin conocerme Personalmente Nos hemos conocido Por internet Arrancamos el canal Bastante parecido y tal Y no sé si lo habréis visto Algunos por los comentarios Pero es bastante activo En el canal Y siempre me pregunta Y tal Y me dice Bueno pues Muy bien vídeo Tal No sé qué Joder Haces las cosas muy bien Tal Entonces Quería aprovechar Para saludarle desde aquí Y quería invitaros A que os pasáis También por su canal Porque él también tiene otro canal Y también está subiendo Sombras de Mordor Entre otras cosillas Y también subirá Sombras de guerra ¿Vale? Así que un fuerte saludo Para él Y por supuesto Pasaros por allí Y comentar Y darle un saludo De mi parte ¿No? Bueno Felicidades Has derratado La mano negra de Sauron Tal 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 Supongo que nos dejarán Por el mapa Y seguir haciendo cosas Y tal ¿No? Quería comentaros Aparte Pues con qué serie Vamos a empezar Porque claro Se acaban Dos sombras de Mordor Pero esto Solo acaba de empezar Nos quedan Muchísimas más emociones Por delante Y muchísimas más cosas De las que disfrutar Y después de mucho pensar Me he decidido por Darksiders ¿Vale? Como próximo juego Para el canal Darksiders Estamos hablando De Darksiders 1 ¿Vale? El que tiene como Protagonista guerra Me parece que el juego Es del año 2010 No hagáis mucho caso Y a pesar de tener Siete años No tengáis prejuicios De verdad Porque es un juego De diez ¿Vale? Todos aquellos que no lo conozcáis Por favor Quedaros Porque os va A encantar Sobre todo Sobre todo Y especialmente Si os ha gustado Dos sombras De Mordor ¿Vale? Porque es que Darksiders En cierto modo Es muy parecido ¿Vale? Es un hack and slash Súper divertido Tienen la temática De ángeles y demonios En un mundo Post apocalíptico La humanidad Se ha ido a la mierda Bueno No voy a Spoileros mucho más Pero Más o menos Trata de eso ¿No? Y el protagonista Guerra Que es uno de los Jinetes del apocalipsis Bueno, bueno, bueno Impresionante El juego es Impresionante Así que por favor Quedaros Espero que disfrutéis Muchísimo Tanto Que hayáis disfrutado Muchísimo Tanto esta serie De sombras de Mordor Como las venideras Y por supuesto Darksiders Y Y nada más Por supuesto Seguidme por las redes Ya sabéis que tengo Twitter También le doy algo A Facebook Compartiendo los vídeos Y tal Tengo Google Plus También Seguidme por las redes Etcétera Etcétera Los que os queráis Suscribir Por supuesto Hacerlo Likes En fin No me gusta Ser pasar con esto Los que queráis Suscribiros Y darle al like Pues perfecto Y nada más Y con respecto Al problemilla Que me ha surgido Con el tema De las grabaciones Y tal Pues espero Que ya esté solucionado Espero que no me vuelva A ocurrir Y si me vuelvo A ocurrir No os preocupéis Porque no voy a volver A subir un vídeo Sin comentar Haré lo que he hecho En esta ocasión ¿Vale? Y con los otros dos vídeos De Ori Será hacer una post grabación Del micro ¿Vale? Aunque no lo esté jugando En ese momento Y de esa manera Pues hacer que sea Al menos un poco más entretenido Y que las cosas Estén pues Comentadas ¿No? Por lo menos Y no estén sin comentar Así que Nada más En el Ori Ya lo dije En el capítulo final De Ori Vamos a empezar Con el Tomb Raider También por si a alguien Le interesa Con el Tomb Raider Del año 2012 ¿Vale? Luego iríamos con el Rise of the Tomb Raider Y aquí vamos a empezar Con el Darksiders ¿Vale? Con respecto al Darksiders 2 Por supuesto También lo subiremos ¿Vale? Pero todavía No os puedo confirmar Cuando Pero se subirá Y el Darksiders 3 Por supuesto Lo traremos de estreno En el 2018 Así que no sé No se me ocurre mucho más Daros por supuesto Las gracias Muchas gracias a todos Pistachos y pistachas Y poquito más Gracias por estar ahí Todos los días Y nos vemos En el siguiente capítulo Que ya será El primero de Darksiders Chao Chao